qué tal raza bienvenidos a otro nuevo vídeo casi nuevo vídeo ya pero les quería enseñar ahora cómo preparo la comida para el ponteo rápido sencillito yo no le agrego tanta tanta cosa ahorita tengo a ocho gallos de edad este está ahora voy a pontear para seleccionar 4 y quería enseñarles ahorita ya casi empecé la comida pero es fácil y sencillísima y ojalá y les sirva y me digan ustedes qué les parece qué es lo que usan ustedes para pontear lo mismo y sencillito la verdad no yo no hago tanto tanta cosa pues miren lo que yo hago aquí yo tengo la comida por ocho gallos verdad aquí ya yo le estoy dando 80 gramos yo tengo este mire para mí la comida de mis gallos si son ocho gallos pues les echo ocho taparitas de estas se le echo ocho taparitas pero ahorita que ya estoy este que estoy ponteando les estoy haciendo un poquito diferente es sencillito mire un ejemplo tengo ocho gallos y yo en vez de echarle las ocho taparitas de estas solo he hecho 7 7 taparitas 7 taparitas el primer día si son cinco días verdad ya este así se si los pontean en cinco días yo no sé cómo pontear la gente yo duro nomás cinco días dándole su comida si son ocho gallos les echo 7 de esas y una de maíz quebrado miren aquí tengo maíz quebrado ya esto va a ser ocho verdad ocho taparitas de estas entonces son siete de alimento normal de lo que ustedes le estén dando y una de estas por dos días ya los últimos tres días lo que yo hago ya le agrego seis solo seis de alimento normal y dos de de este de maíz quebrado y así es hasta que hasta que se vayan a al baile pero también lo que le agrego después la comida es naranja miren la naranja ayuda para muchas cosas que es yo básicamente lo uso para que los gallos digieran más rápido la comida la quebre más rápido también esto naranja es buenísimo para cuando están embuchados los gallos cuando se les embuchen échale unas gotitas de naranja ahorita aquí yo le eché le eché muy poquito la mitad de una naranja pues lo voy a echar poquito más para demostrarles básicamente remojarlos ahí está miren más lo batemos bien bien batidito de hecho miren que quede húmedo para que sea más fácil que ellos lo puedan quedar ya con usted miren que ustedes ya se miran mojadita no tan tan mojada también lo que hago vamos a seguir batiendo con lo que hago también le eché este es este agua poquita agua con este con electrolitos compro un sobrecito de electrolitos en los últimos 5 días y lo mezclo en un galón porque son 5 gramos por galón de electrolitos y ya el agua miren este es agua la van a mirar no se puede mirar no se puede mirar pero es muy poquita pero miren la van a mirar amarillosita miren no se mira amarillosa o no pero es lo que hago miren ya más sigo batiendo esto es lo que yo hago raza es muy 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 sencillo muy rápido miren yo no yo no yo no agrego más yo el alimento no se lo cambio desde que les empiezo a cuidar yo no les subo ni la bajo ni de proteína ni les echo nada más todo el cuido se los doy seco y ya los últimos 5 o 6 días este se los doy así como como los que se ven en el video ya nomás le agrego este 2 2 días este maíz ya al otro al estar los últimos 3 días le incremento un poquito más de maíz así como les dije en el video 2 tacitas o con el medidor que tengan ustedes y esto me alcanza para mis gallos para mis 8 gallitos ahí están pues recuerden raza este si tienen 8 gallos pues con su medidor 7 y una de maíz quebrado los primeros 2 días ya los últimos 3 días 6 y 2 de maíz quebrado del medidor que tengan ustedes verdad y ya le agrega su naranja poquita naranja lo que ustedes miren que se humedezca ya les hecha de este poquita agua poquita agua con electrolito porque como yo les doy los últimos 5 días también les doy este como compro sobrecitos de electrolitos ahí les doy pura agua de este electrolitos también los últimos 5 días ya como estoy preparando agua pues también ya les he hecho aquí un poquito a la comida ahí está espero que les guste o les sirva el tip denle like suscríbanse compartan de todos aprendemos uno bueno yo aprendo yo aprendo de todos uno no no sabe todo lo aprende de todo mundo hasta el más loco pues espero les guste y les sirva de algo raza y les sirva de algo y les sirva de algo